Ok, muy buenas tardes, estamos con Yosuf que viene desde México, del Distrito Federal, del DF. Vamos a hablar con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío en Colombia. Mi nombre es Juan Manuel. Yosuf, voy a hacer un chequeo en cámaras para ver que estemos bien enganchados. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once y doce. ¿Estás listo, Yosuf? Sí. Ya viste cómo corrió la lena. En esa dirección, Yosuf. Órale. Tú me dices... Ah, sí, espérate, yo me organizo. ¿Estamos listos? Uno, dos, tres, vamos. Vamos, que vamos muy bien. Ahora sí, corre, corre, corre. ¡Listo! Y ya, cómo da la lena. Ah, te dije que te acomodas. Bien, Yosuf. Ahora sí, mucho más cómodo, ¿cierto? Ahí está, tú, estás por acá. Ahí está, tú, estás por acá. Ahí está, tú, estás por acá. Una piscina, sí, una piscina muy linda. Muy bonita. Muy bonita mi piscina. Uma teco frio todo. No se dan bol ranos. No se dan bolas muy bien. No se dan, no, no se dan. No, no se dan. ¡No se dan bolas. ¡Vamos! 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 Mira aquí esta plantación de café. Esa sienta se llama San Alberto Es una terraza que no venía abajo ¿Vas a estar en San Alberto? Pues esta es la finca y la terraza es la de abajo ¿Has oído a la vez? Si, se viene. Estaba haciendo esta plantación de la tierra. De ahí un poco más haría el agua. Ahora esto está la finca dos años. Y esta de acá. Esta ya... Esta de las paredes humanas. Vamos. Bien, vamos. La zona es muy importante para todos los densistas. Este es el principio. Este es el interior de la ciudad. Bueno, en la ciudad, en la ciudad es mucho decir, el pueblo, pero es un municipio que está alcalde y todo, o sea, es el municipio más pequeño de Quintiol. Sí, es el municipio de Acuacate, es de Acuacate, pero no es el acuacate más, que es el pequeñito, sino es grande, parece como un color diamante, lindo, muy cremoso, parece mantequilla. No, 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 no. No, 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 no ¿Puedes bajar un poco más? ¿Puedes bajar un poco más? Podemos ver si es suficiente, si la entidad Muy bien Necesito... ¿Dónde está el aterrizaje? ¿Dónde está el aterrizaje? Ah, ok ¿Dónde está la información? ¿Dónde está el aterrizaje? ¿Dónde está el aterrizaje? ¿Y esta parte? ¿Es la quebrada? Siempre que hay quebrada Es porque hay una quebrada o hay una asignante Sí, claro Lo que hay que ver con el aterrizaje ¿Ves? ¿Por qué no hay goterizaje tan lejos? ¿Ves? Claro Nos ha visto ahí Nos ha visto ahí donde está el aterrizaje A lo mejor el aterrizaje No hay que ver con abajo Y ahí ya no le puedo ir Vamos a la derecha Derecha Eso es muy bien ¿Vale a aterrizar? No va a ser muy fácil, si estoy de la cama Así es Así es La tarea mía es no caer en los vacas Jajajajaja No te vamos a tratar de hacer No te vamos a tratar de hacer Es como un paracaídas